Bueno, un gusto estar una vez más aquí en Beltrán concretando cosas, ¿no? Siguiendo con todo esto que hemos hecho, que bien relataba el Intendente en este último año y medio, en estos tres años y medio, casi cuatro en que hemos podido gobernar juntos primero con una provincia cuando la recibimos con muchas dificultades de lo económico, de lo financiero después con muchos líos desde lo político con una transición difícil también pero en definitiva, hoy, después de tres años y medio, cuatro con la gente de Río Negro habiendo elegido a su gobernador para los próximos cuatro años está claro que el camino a seguir es este que estamos haciendo hoy nosotros nos gusta que todos los rionegrinos vivan donde vivan sean cuantos fueren o estén donde estén sientan que tienen un gobierno de la provincia que lo escucha, que lo contiene que trata de resolver los problemas en conjunto y que pasito a pasito, despacito, pero sin pararnos vamos mejorando la vida de cada uno de nosotros y lo decía esta mañana, estábamos en el Salón Gris hoy y firmábamos tres convenios con tres comisiones de fomento comisiones de fomento en una que la tuvimos que reubicar porque el último temporal de abril de 2014 se la llevó a un río y estábamos haciendo repaso y son 37 casitas, 37 familias y para esas 37 familias estamos haciendo una escuela y hoy firmamos un convenio grande como este de hacer el cordón puneta de electricidad era esta mañana y en otro paraje que era ya mi 9 es chiquitito donde pueden vivir medio dispersos también al pie de la medicina de Somoncura 60 familias, estábamos firmando un Zoom, un Salón de un Zoom y ahora estamos aquí y mañana estamos en Ñorquinco inaugurando un cajero automático Ñorquinco está a 60 kilómetros de Bolsón y a ciento y pico de Picadillero con lo cual la gente para cobrar los sueldos tiene que hacer 60 kilómetros las jubilaciones, las pensiones, la asociación universal los sueldos de los trabajadores públicos, de todos y entonces esto es lo que uno dice que es la integración y hay que sentirnos parte de algo es que cada río negrino y río negrino de donde esté tenga un gobierno provincial que acompaña y ayuda y trabaja coordinadamente con todos en este caso para mí es una satisfacción haber podido trabajar con el Turco en todos estos casi 4 años porque seguramente si hubiésemos tenido otro tipo de relación no hubiésemos hecho aquí en Beltrán las cosas que hicimos el acompañamiento de los loteos el acompañamiento del equipamiento de la municipalidad otras cosas que seguramente faltan mucho faltan muchas cosas porque uno nunca tiene que darse por satisfecho uno nunca tiene que decir que las cosas están terminadas uno nunca tiene que decir de que no hay nada más por hacer siempre cuando nos levantamos a la mañana tenemos que pensar que algo nuevo algo distinto algo ayer salió mal y hay que cambiarlo y hay que mejorarlo pero fundamentalmente fundamentalmente no hay que detenerse y no hay que pensar de que el futuro nos atropelle y nos deje sin herramientas Beltrán es una de las ciudades en la provincia que más ha crecido es una de las ciudades que más gente de Río Negro y de afuera Río Negro ha recibido y Beltrán está inmerso en una economía que a veces tiene tiene sus sobresaltos y hoy la agricultura realmente está muy muy complicada entonces esto repercute también en los beltanenses pero bueno pero también vamos encontrando otros caminos como la agricultura como la educación como otras herramientas que también son importantes así que el desafío es seguir haciendo cosas el desafío es seguir haciendo obras coordinando juntos todas las cuestiones yo siempre digo que para nosotros hay aspectos que son centrales la educación la salud la seguridad pero estos aspectos centrales si tenemos la participación y la colaboración de los gobiernos municipales para nosotros se resuelve más fácil todavía y en esto yo quiero agradecer y destacar el compromiso de la municipalidad de Luis Beltrán con la provincia en todos estos aspectos que nos ha permitido abrir una escuela técnica nueva tener edificios de la escuela técnica nueva tener jardines remodelados con el Zoom como hicimos la otra vez el acompañamiento hacia el matadero municipal etcétera etcétera tantas cosas que hemos hecho pero la verdad que me olvidé el balance de todas las cosas que hicimos en todo este tiempo así que lo importante es seguir trabajando lo importante es que Beltrán no detenga su camino de mejorar la vida de la gente teniendo en cuenta también de que bueno de que no hay manera de que los municipios puedan llevar adelante la resolución de los temas de la gente a espaldas de la provincia yo en esto también destacar que aquellos municipios que han pensado que por si solo podían resolver los temas aquellos municipios que pensaron de que dándole la espalda a la provincia avanzaban son aquellos municipios que hoy realmente están en problema los gobiernos que avanzan son aquellos en los cuales nos coordinamos la nación la provincia y los municipios entonces lo que no puede hacer el municipio lo hace la provincia lo que no puede hacer la provincia lo hace la nación y de lo que se trata es de fijar los temas de agenda entonces decimos esto vamos a hacer en los próximos 4 años esto lo va a hacer la nación esto lo va a hacer la provincia esto lo va a hacer la municipalidad esto lo va a hacer la comunidad y a partir de ahí se ordena se planifica se piensa se arma una gestión de gobierno y bueno y para mí como lo he dicho muchas veces que José María es un funcionario nuestro de estos últimos 3 años y medio que ha tenido un fantástico trabajo en la agencia CREAR y en la dirección de industria y de comercio de la provincia sea candidato nos garantiza 4 años de mejor relación todavía que vendrá porque este es medio mañoso por la edad pero pero con un joven nosotros que somos jóvenes ¿no es cierto Truquito? nosotros que somos jóvenes nos vamos a llevar mejor que que Cacarrabia este y estamos convencidos que los Beltraneses son son inteligentes nadie vota para estar peor ¿no? todos votamos para estar mejor este y para estar mejor bueno lo que lo bueno es lo que lo que de alguna manera uno sabe lo que ha pasado en la ciudad en el último tiempo uno sabe las cosas que se han logrado pero fundamentalmente saben que entre la provincia y la municipalidad entre la municipalidad y la provincia vamos a transitar los próximos 4 años de Beltrán de una manera muy importante y aspiramos a que todas las cosas que van quedando todavía en carpeta los nuevos reclamos de los vecinos los desafíos que nos plantea la comunidad porque va creciendo las obras que todavía hacen falta bueno todas estas cosas son las cosas que vamos a ir llevando adelante los próximos 4 años como lo hemos hecho con Curi también en Darwin vamos a estar inaugurando la vienda en unos días más estamos terminándola y esto también tiene que ver acá no hay cuestiones que tengan que ver con la pertenencia partidaria y nada por el estilo acá tratamos de que todos aquellos intendentes y gobiernos locales que tengan las ganas y el gesto y la actitud de trabajar coordinadamente con la provincia bueno nosotros lo que hacemos es ayudar acompañar y salir adelante así que a todos muchísimas gracias disculpen la demora una vez más y bueno y a seguir trabajando y a seguir haciendo cosas muchas gracias aplausos 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 aplausos